Bueno, esta es una información que la doctora Lynn algún día me compartió de su participación en el asunto de la fiebre aftosa. Ella era estudiante todavía cuando esto sucedió y estaba de vacaciones en Europa y fue contactada por el entonces director de la escuela para pedirle ayuda porque iban a viajar dos médicos veterinarios a Europa en búsqueda de una vacuna o de ver cuál podría ser la solución para esta situación de la fiebre aftosa. Y bueno, pues ella estuvo lista para recibirlos, les ayudó muchísimo porque hablaba tres idiomas, entonces ella fue intérprete, anduvieron por diferentes lugares de Europa, en diferentes institutos para ver qué había de la vacuna contra la fiebre aftosa y pues su participación fue muy importante porque pues sí, sí apoyó en gran medida este ciclo de poder ser traductor para los académicos que estaban allá y lograr que tomaran una resolución óptima acerca de qué hacer en México con la vacuna de la fiebre aftosa. Cuando estaba yo ya en quinto año, llegó la fiebre aftosa a México y todos los maestros, todos, se fueron a la fiebre aftosa a combatir la fiebre aftosa porque eso se hizo tan bien que México es, yo creo que es el único país que ha logrado que la fiebre aftosa se elimine del país porque los países europeos tienen brotes, matan miles de animales o vacunan ahora afortunadamente, vacunan pero siempre vuelven a tener brotes. En Inglaterra ha habido varios brotes de fiebre aftosa, en México hubo uno y con la ayuda de todos y allí también metieron mucho dinero los americanos, se pudo eliminar. Y entonces el maestro Mercado y el maestro Tellez Ridón fueron comisionados a estudiar qué vacuna se iba a utilizar porque los americanos no querían la vacuna. Entonces los mandaron a Europa y como yo estaba de vacaciones en Europa, el maestro Madrigal, que era el director en aquella época, me mandó un telegrama diciéndome que yo me pusiera a las órdenes de los maestros Tellez Ridón y Camargo para ayudarles porque yo hablaba idiomas, para ayudarles con sus viajes. Entonces los vi en Suiza, de allí nos fuimos a París a visitar el Instituto Pasteur y ver lo de la vacuna. El maestro Camargo también quería visitar Le Folli Berger, entonces tuve que buscar boletos para Le Folli Berger. Y después fuimos a Londres, a Perbright, para ver toda esta mecánica y esta ciencia de hacer las vacunas. Y regresamos, pero después aquí se decidió que se iba a utilizar una vacuna que estaban haciendo en Brasil. Y bueno, pues luego me recibí y después me quedé aquí de jefe de clínica de pequeñas especies. Allí atrás había unas jaulas horribles en donde los pobres perros tenían que estar y yo hasta curaba rabia porque pues no sabía nada. Y un maestro me dijo, vamos a curar la rabia con inyecciones intravenosas de fenol. Entonces yo inyectaba a los perros con rabia, con intravenoso, con fenol. Claro que no se curaron y yo me tenía que inyectar contra la rabia que eran dosis de no sé cuántas inyecciones dolorosísimas. Creo que en el 50. Y esto era un patio. Yo había una fuentecita en el centro y aquí estábamos la doctora Aurorita. Yo era la única mujer de mi grupo. Aurorita era la única mujer de su grupo. Y había las dos hermanas Medina, Angelita y África, que eran veterinarias, pero ellos habían llegado de España, después de la guerra de España. Y antes de nosotros había habido una que se llamaba Guadalupe Suárez Michel, que era la hermana del doctor Benjamín Suárez Michel y monólogo. Ella también fue veterinaria, así que éramos Suárez Michel, Aurora, las dos Medina y yo. Yo soy la quinta mujer veterinaria en la República Mexicana. Y ahora la escuela, la facultad de veterinaria, creo que el 60% son mujeres. Celedinho. Ah, I know I'm coming back for you Our love is a river long The best right in a million wrongs I know I'm coming back to you And I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way I go solo, oh, I go solo I'm making my way home I'm making my way Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh And I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way I go solo, oh, I go solo I'm making my way home I'm making my way They say it's a matter of time A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you Before I come back to you When I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way For your love I'm making my way home I'm making my way home I want to be wherever you are I know I'm coming back to you I know I'm coming back to you Our love is a river long The best right in a million wrongs I know I'm coming back to you I know I'm making my way home I'm making my way I go solo, oh, I go solo I know I'm making my way home I'm making my way home I know I'm making my way home